Una trayectoria llena de éxitos, triunfos, esfuerzos y lucha han logrado destacar a las socias que integran el listado artístico de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, llevándolas a posicionarse dentro del grupo selecto de mujeres que han transformado la historia musical del país. La sociedad toma la vocería en el mes de la mujer para exaltar y rendir tributo a sus socias por su talento, entrega y aporte a la cultura. El tradicional género vallenato surgido de la fusión de expresiones culturales y declarado patrimonio cultural e inmaterial por la UNESCO, está representado con autoras de la talla de Rita Fernández Padilla, Margarita Doria, Karen Lizarazo, Yolandita y María José Ospino, socias que le dieron otro sentir a esa música tradicional, expresando en sus canciones inspiración y sentimiento. Aquí está Rita Fernández, aparecí en 1968 con el primer grupo femenino vallenato, las universitarias, grupo que yo dirigí y aparecí con mis canciones, con mi acordeón, con mi voz y con mi agrupación. Y aquí estoy vigente, componiendo, entregando música todavía, soy la autora del himno oficial de Valledupar, soy la primera presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO.